En medio del caos y la incertidumbre, es natural sentir una sensación de pánico. El suelo familiar bajo tus pies parece estar deslizándose, dejándote buscando estabilidad. Pero, ¿qué tal si te dijera que esta agitación no es una señal de que tu mundo se está desmoronando, sino más bien una indicación de que un nuevo mundo está naciendo dentro de ti? Bienvenido a la nueva tierra, un proceso de transición desde las limitaciones de la tercera dimensión hacia los expansivos reinos de la quinta dimensión. Imagina esto, estás en las etapas finales del parto, justo antes de la llegada de una nueva vida. Las contracciones son intensas y es posible que sientas que estás perdiendo el control. Sin embargo, dentro de esta intensidad reside la promesa de un nuevo comienzo. La tierra misma está pasando por un proceso similar. Los incendios, inundaciones y la agitación que ves no son simplemente desastres ambientales, son la forma de la tierra de purgar la antigua conciencia que ha llevado a la humanidad a este estado de caos. Mientras navegas por esta transición, es posible que te encuentres cuestionando la esencia misma de tu ser. Lo que una vez parecía importante ya no tiene la misma relevancia. Puedes sentir un profundo deseo de simplificar tu vida, desprendiéndote de las pesadas cargas del materialismo y las expectativas de la sociedad. Aquí es donde la nueva tierra te llama a cambiar tu perspectiva. El nacimiento de la nueva tierra no es solo un cambio externo, es una transformación interna profunda. Se trata de reconocer que no eres solo un cuerpo físico, sino un ser espiritual teniendo una experiencia humana. La visión de la tercera dimensión de la vida como una lucha por la supervivencia física está cediendo ante una comprensión más elevada. En la quinta dimensión, te das cuenta de tu interconexión con toda la humanidad. Comprendes que tus pensamientos, emociones y acciones tienen un efecto dominó en el mundo que te rodea. Pero, ¿cómo navegar por esta transición sin sucumbir al miedo y la resistencia? Una clave es abrazar los cambios dentro de ti. Sí. Puede que de repente te sientas desencantado con aspectos de tu vida que solían brindarte comodidad. Es importante reconocer estos sentimientos, de hecho, es esencial. La nueva tierra te invita a soltar lo viejo, a liberar la pesada carga que ya no sirve a tu propósito superior. Sí, puede ser perturbador presenciar la agitación a tu alrededor, pero considera esto, ¿y si estos cambios no están destinados a quebrantarte, sino hacerte más fuerte? ¿Y si el derrumbe del viejo mundo está allanando el camino para una versión más auténtica, compasiva e interconectada de ti mismo? La vida a menudo se siente como una tormenta implacable que nos zarandea con sus vientos de cambio e incertidumbre. En esos momentos, es natural querer refugiarse y resistir la tempestad. Pero, ¿qué tal si te dijera que esta tormenta, esta agitación, podría ser tu mayor oportunidad de crecimiento y transformación? El cambio es la escultura del universo, es el tallado de lo viejo para revelar la obra maestra que hay dentro de ti. La nueva tierra llama a la simplicidad, tanto en nuestras vidas externas como en nuestros paisajes internos. Puede que anheles una vida menos abarrotada, una vida que resuene con la energía de la quinta dimensión. Abraza este anhelo de simplicidad. Es una invitación a reevaluar tus elecciones, tus relaciones, tus pensamientos e incluso tu dieta. Piensa en esto por un momento. El desorden en nuestras vidas no es solo físico, también es mental, emocional y espiritual. Son las relaciones tóxicas que drenan tu energía, las dudas que susurran en tu oído, los miedos que te frenan y la carga del pasado que has estado arrastrando durante demasiado tiempo. Simplificar tu vida puede ser liberador. Es como despejar tu alma, permitiendo que tu energía fluya libremente y en armonía con las frecuencias de la nueva tierra. Imagina despertar cada día sintiéndote más ligero, más centrado y alineado con tu verdadero propósito. Esa es la fuerza de la simplicidad. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente necesitas todas las posesiones materiales, las listas interminables de tareas, el drama y las distracciones que llenan tu vida, o son simplemente barreras que te impiden experimentar la profunda simplicidad y alegría que la vida tiene para ofrecer? Durante esta transición, es posible que encuentres viejas heridas y emociones no resueltas resurgiendo. Es como si el universo te sostuviera un espejo y te pidiera que reconozcas y liberes el dolor que persiste en tu interior. En lugar de temer estas emociones, abrázalas. La experiencia humana es un tapiz tejido con luz y sombra. Solemos celebrar la luz pero alejarnos de las sombras, sin embargo, es en las sombras donde ocurre nuestra curación y transformación más profunda. Piensa en esas viejas heridas como puertas cerradas en tu corazón. Detrás de ellas yace el tesoro de tu verdadero ser, esperando ser descubierto. La clave para abrir estas puertas no está en la negación, sino en el reconocimiento. Cuando iluminas con la luz de tu conciencia estas heridas, comienzas el viaje hacia la curación y la integridad. Escribe tus pensamientos, practica la escritura automática o simplemente mantén una sincera conversación con tu yo superior y guías espirituales. Deja que la luz curativa de la conciencia penetre en las profundidades de tu ser, disolviendo las cadenas del pasado. Pregúntate a ti mismo, ¿qué intentan enseñarme estas emociones no resueltas? ¿Qué patrones y creencias del pasado estoy sosteniendo y que ya no me sirven? Abrazar el desenredo de tu antiguo yo es como desprender un abrigo viejo y desgastado para hacer espacio a uno nuevo. Es un acto de amor propio y autocompasión. En el gran tapiz de la existencia, cada hilo, cada emoción, cada experiencia tiene su propósito. Tu dolor no es una maldición, sino un mensajero que lleva lecciones profundas y oportunidades de crecimiento. Cuando abrazas el desenredo, te conviertes en el tejedor de tu propio destino, creando un tapiz de resiliencia, sabiduría y fuerza interior. Recuerda que la oruga debe abrazar la oscuridad del capullo para emerger como una mariposa. Tu transformación no es diferente, abraza la incomodidad, la incertidumbre y el desprendimiento de lo viejo, ya que son los dolores de parto de tu verdadero yo. En este viaje, tu intuición será tu estrella guía. Puedes percibir señales, ideas creativas o conocimientos intuitivos que te instan a realizar cambios en tu vida. Confía en estos susurros de tu alma, no son simples fantasías, son vislumbres de tu máximo potencial que te llaman hacia adelante. Tu intuición es tu conexión directa con la sabiduría del universo. Escúchala, respétala y permítele guiarte hacia la vida a la que estás destinado a vivir. Tu intuición es como la estrella del norte, constante y firme, ofreciendo orientación en las noches más oscuras. Es la voz suave que te habla cuando el ruido del mundo se vuelve demasiado fuerte, la suave melodía en las cuerdas de tu corazón cuando te enfrentas a una decisión. Antes de seguir adelante, te invito a unirte a nuestro desafío de 21 días. Lo dejaremos en el primer comentario fijado para un acceso fácil. Contiene 21 ejercicios diarios meticulosamente diseñados para cada día. Este desafío tiene el poder de transformar por completo tu vida de una vez por todas. No sé hasta cuándo estará disponible, así que no pierdas tiempo, ver en el primer comentario fijado. Pero, ¿cuántas veces hemos ignorado este regalo precioso? ¿Cuántas veces hemos descartado esas corazonadas intuitivas como irracionales o poco realistas? ¿Cuántas veces hemos menospreciado la sabiduría de nuestra alma porque no se ajustaba a las expectativas de la sociedad o la mente racional? Tu intuición no es una coincidencia, es una parte profunda de tu ser, un puente entre tu mente consciente y la inteligencia infinita del cosmos. Es una brújula que te señala hacia tu verdadero propósito y la vida que resuena con la esencia de tu alma. Pregúntate a ti mismo, ¿alguna vez has tenido una corazonada sobre algo que resultó ser cierto? ¿Has experimentado momentos en los que seguiste tu intuición y te encontraste en un camino lleno de bendiciones inesperadas y sincronías? Tu intuición no es una ocurrencia aleatoria, es un regalo divino que puede guiarte hacia lo extraordinario. En esta era de transformación, tu intuición desempeñará un papel fundamental en guiarte a través de las aguas desconocidas del cambio. Será tu brújula cuando los viejos mapas ya no se apliquen y será tu fuente de fortaleza cuando la incertidumbre aceche en el horizonte. Entonces, ¿cómo puedes confiar más profundamente en tu intuición? Comienza por apaciguar el ruido del mundo externo. Crea momentos de quietud en tu vida, ya sea a través de la meditación, paseos conscientes en la naturaleza o simplemente sentándote en silencio. Es en estos momentos de calma interna donde los susurros de tu intuición se vuelven más claros. Luego, practica escuchar sin juzgar. Cuando una idea intuitiva llegue a ti, no la descartes de inmediato ni la analices en exceso. En lugar de eso, siéntela en tu corazón y permítele desenvolverse de manera natural. Cuanto más practiques esto, más fuerte se volverá tu conexión intuitiva. Tal vez el cambio más significativo que puedas hacer durante esta transición sea decir sí. Sí a los cambios, sí a lo desconocido y sí a la nueva versión de ti que está emergiendo. Es fácil para el ego resistirse, aferrarse a lo familiar, incluso si eso trae dolor. Pero, ¿qué tal si en lugar de resistir, abrazas la transformación con los brazos abiertos? Y si das la bienvenida a los cambios como oportunidades de crecimiento, ¿cómo escalones hacia tu verdadero yo? Decir sí a tu transformación es como subirse a una alfombra mágica que te llevará a lugares que ni siquiera has soñado. Es una declaración al universo de que estás listo para expandirte, evolucionar y convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. Es natural resistir el cambio, después de todo, la zona de confort se llama así por una razón, es familiar, predecible y segura. Pero aquí está la verdad, el crecimiento no ocurre en la zona de confort, sucede cuando te aventuras en lo desconocido, desafías tus límites y abrazas la incertidumbre de la vida. Piensa nuevamente en la oruga. Cuando se envuelve en el capullo y experimenta la metamorfosis, no resiste el proceso ni trata de aferrarse a su forma de oruga, porque sabe que está destinada a convertirse en una maliposa. Se entrega a la transformación, confiando en que emergerá como algo aún más hermoso y libre. Tu transformación no es diferente. Los cambios que estás experimentando, los desafíos que enfrentas y la incertidumbre que estás navegando son parte de tu camino para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada giro y giro, cada obstáculo y contratiempo, son un escalón en este camino de evolución. Entonces, ¿cómo puedes decir si a tu transformación de manera más decidida? Comienza cultivando una mentalidad de apertura y curiosidad. En lugar de abordar el cambio con miedo y resistencia, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Acepta lo desconocido como una aventura, no como una amenaza. Imagina que la vida te está invitando a bailar y que los pasos de esta danza están escritos en el lenguaje del cambio. Cuando aceptas la invitación y dejas de necesitar un control absoluto, te conviertes en un ceo creador de tu destino. Cuando las tormentas de la vida llegan y los vientos del cambio soplan, no entres en pánico. En su lugar, conecta con tu yo superior. Tu yo superior es tu auténtica esencia, existe más allá de las limitaciones del mundo físico. Imagínalo como el sabio anciano dentro de ti, poseyendo una sabiduría profunda y amor incondicional. Conectar con tu yo superior no es sólo una práctica espiritual, es una poderosa forma de navegar esta transición con gracia y claridad. Sintonizando con tu yo superior, accedes a una riqueza de conocimiento e información que puede iluminar tu camino incluso en los momentos más desafiantes. Tu intuición es la voz de tu yo superior. Confía en ella, escúchala y déjala guiarte hacia una vida llena de propósito y significado. Al sintonizarte con tu yo superior, accedes a una riqueza de conocimiento e información que puede iluminar tu camino incluso en los momentos más desafiantes. Tu yo superior es como un faro que guía tu barco a través de mares tormentosos. En medio de la incertidumbre, cuando las olas del cambio amenazan con envolverte, tu yo superior se alza alto, irradiando un haz de luz que corta la oscuridad. Todo lo que necesitas hacer es mirar hacia adentro, escuchar y confiar en la guía que fluye de esta fuente infinita de sabiduría. La transición hacia la conciencia de la 5 de a veces puede sentirse solitaria o abrumadora. Es esencial buscar apoyo y conectar con personas afines que también están en este viaje. No eres una isla aislada, eres parte de un vasto océano de almas, cada una navegando su camino único. Alcanza y conecta con aquellos compañeros de viaje que resuenan con tu recorrido. No dudes en buscar a quienes pueden ofrecer orientación, aliento y compañía. Juntos, pueden crear una red de luz que fortalece a cada individuo, formando un tapiz de transformación colectiva. Imagina un círculo de espíritus afines, cada uno aportando sus dones y perspectivas únicas a la mesa. En este espacio, no hay juicio, solo aceptación. No hay competencia, solo colaboración. No hay miedo, solo amor. Tu viaje se convierte en una experiencia compartida, y los desafíos que enfrentas se encuentran con corazones comprensivos y manos dispuestas a ayudar. En medio del torbellino de cambios, nunca olvides la importancia del amor propio y el autocuidado. Trátate con amabilidad y compasión a medida que navegas por los desafíos y las incertidumbres que puedan surgir. Tu bienestar no es un lujo, es una necesidad. Cultiva tu mente, cuerpo y alma como lo harías con un precioso jardín, porque dentro de ti florecen las flores de la resiliencia y la fortaleza. Practicar el amor propio y el autocuidado no es egoísta, es un acto de profunda sabiduría. Cuando llenas tu propia copa, tienes más para ofrecer al mundo. Cuando te amas a ti mismo, irradias una energía magnética que atrae positividad y abundancia a tu vida. Si bien es fundamental abrazar los cambios y las posibilidades de la conciencia de la 5D, es igual de importante mantenerse centrado en el momento presente. El presente es donde reside tu poder. Es donde puedes tomar decisiones conscientes y crear la vida que deseas. Mantenerte anclado en el presente te permite permanecer centrado y enfocado en tu camino, evitando que te pierdas en las preocupaciones del futuro o los arrepentimientos del pasado. Te ancla a la realidad de la ahora, donde la vida se vive y los sueños se convierten en realidad. Cuando te encuentres en medio de esta poderosa transición hacia la conciencia de la 5D, recuerda no entrar en pánico. En su lugar, cambia tu perspectiva, reconoce las señales, simplifica tu vida, libera emociones no resueltas, confía en tu intuición, abraza el cambio, conecta con tu yo superior, busca apoyo y comunidad, practica el amor propio y el autocuidado, y mantente anclado en el presente. Recuerda que no estás solo en este viaje, innumerables personas caminan a tu lado, y el universo mismo conspira para apoyar tu evolución. Abraza los cambios, confía en el proceso y adéntrate en la conciencia de la nueva tierra con un sentido de asombro y emoción. Eres capaz de navegar esta transición con gracia y resiliencia. La conciencia de la nueva tierra no es solo una posibilidad, es una realidad esperando ser abrazada. ¿Estás listo para decir sí a esta extraordinaria aventura?